quiero particularmente aprender a hacer la higiene del oído del bebé porque confieso que me da miedito todavía entonces qué tips me puedes dar como podemos el tema de los oídos es así un tema que suele estresar también mucho sobre todo cuando le bañas al bebé de tener cuidado que no le entre agua en los oídos todo eso ahora de repente te estresa también mucho entonces eso tener cuidado cuando le bañas por otro lado saber sobre la cera que la cera dentro de todo no es mala que la cera es una sustancia que se produce en el oído para lubricar por un lado del oído y por otro lado para protegerla al oído medio digamos al tímpano de los gérmenes de las bacterias y del polvo entonces eso por un lado por otro lado realmente no es necesario extraer la cera porque esa cera como dijimos es buena ahora pero por otro lado si es importante limpiar la parte de la oreja para que esas secreciones o las bacterias del polvo no puedan penetrar fácilmente entonces es otra de las cosas que tenemos que saber verdad que si bien no limpiar adentro del oído sin limpiar la parte de afuera puede ser que de repente veamos una suciedad y hasta olemos verdad algo que es como chiquita desagradable y que no sea cera o que es hay que ir diferenciando ahora que sea la cera normal puede ser que haya que el niño tenga mayor secreción de cera ahora entonces eso sí habría que consultar a ver si tiene mal olor sobre todo si tiene un dolor que no es lo habitual hay que descartar infecciones entonces siempre eso ver con el doctor con su pediatra con otorrino en todo caso verdad pero por otro lado que salga un pitito no no hay problema eso sí se puede ir retirando verdad pero teniendo cuidado de no introducir objetos que le puedan lastimar verdad de repente alguno le quiere meter la colita del bolígrafo por ejemplo si eso sí puede ser muy peligroso entonces tener cuidado con lo que le vamos a limpiar que no sea algo así corto punzante se dice que que no le pueda lastimar cortar cortar y que también sea de un algodón que no se pueda quedar ahí o sea que sea un material un cotonete pero por ejemplo eso que están comprobados que se pueden usar en niños para que el algodón no vaya saliendo Johnson sabe que la piel del bebé es delicada y necesita cuidados especiales porque pierde hidratación hasta dos veces más rápido que la piel de un adulto el baño líquido Johnson's tiene el ph ideal para la piel de tu bebé preservando su hidratación natural Johnson's mucho más para tu bebé hablando de cotonete específicamente cómo sería el uso correcto el uso correcto es limpiar hacia afuera o sea ir limpiando por las circunvoluciones pero solamente la parte externa entonces teniendo cuidado verdad no lastimar al niño para que no haya accidentes y por otro lado también no introducir verdad no introducir porque eso sí puede tener sus riesgos a partir de qué edad se recomienda empezar a hacer esa higiene desde toda la edad realmente de recién nacido ya se le puede ir limpiando así la parte de afuera pero más bien cuando son más grandes juegan en la arena juegan se dan la vuelta de repente ahí sí puede ir entrando y ahí sí hay mayor necesidad de limpiar la parte de afuera del oído y que puede ser con un cotonete vamos con un pañito mojado entonces le limpiamos acá las circunvoluciones del oído la oreja realmente de él está muy limpio y también siempre limpiar la parte de atrás y lo limpiamos aquí atrás también vemos que este cotonete por ejemplo es un cotonete que la punta realmente no es puntiagudo sino material que si bien es absorbente no sale no salen pelusas no salen los pedacitos del algodón y no se pueden quedar en la oreja mientras le estamos limpiando pero era muy fácil había sido si hace mal le gusta que se le limpie su orejita además es divertido no le hace ningún daño y no le duele claro porque hay que diferenciar oreja de oído así mismo la oreja toda la parte de afuera y el oído de la parte de adentro y que es donde no tenemos justo donde casi no tenemos que introducir muchas gracias doctora sabías que julio es el mes del bebé viví momentos johnson con una súper promo entérate más en la fanpage johnson's baby paraguay encontrarnos en bebeabordo.com.py y en facebook instagram y youtube como bebeabordopay johnson's mucho más para tu bebé presentó bebé a bordo